Batuga y Akis se encuentran en una situación difícil. Al mismo tiempo, Temur y su Saltukbek también fueron envueltos en llamas. Vimos el verdadero rostro de Ulueze. Ulueze quería que Akis y Batuga murieran. La situación que Eze no calculó fue que Temur también estaba allí. Eze no quería a Batuga porque no era su hijo. Fue difícil para Batuga escapar de las llamas. Las manos de Batuga estaban esposadas. La única solución era quizás cortar el brazo de Batuga. Akis no permitirá esto. Saltuk, Temur y Akis estaban haciendo todo lo posible para salvar a Batuga. Cuando Ulueze supo que Temur estaba allí, quiso entrar en el fuego. Ulueze puede salvar a Batuga de esta situación. Realmente veremos los episodios donde nos esperan las intrigas del palacio. No olvides suscribirte y darle me gusta al vídeo para más vídeos como este. Gracias por ver. Gracias por ver.